¡Suscríbete al canal! No hubiera ni una palabra, ni una sola. No, 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 no quisiera amonestarte, Pepe, pero perdí mi caballo y necesito un refugio esta noche. ¡Oh, Din Don! ¡Ten piedad! ¡Por supuesto, Monsieur, sea bienvenido! ¿Quién dijo eso? ¡Aquí! ¿Dónde? ¡Aló! ¡Oh! 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 ¡Increíble! ¿Ves lo que has hecho, Lumière? ¡Espléndido! ¡Eres increíble! ¡Ah! ¿Esto cómo funciona? Bájeme, bájeme, señor. ¡Ah! 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 Señor, cierre ahí enseguida. ¡Qué monales! ¡Oh! ¡Mil perdones! ¡Es que nunca he visto un reloj que... ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Está usted empapado, Monsieur! Oh, no, no, no en el sillón del amo No quiero ver, no quiero ver esto Hola, amigo ¡Qué servicio! Muy bien, suficiente, yo soy el encargado ¿Le gustaría tomar un poco de té, señor? Se calentará rápidamente No té, no té Su bigote pica, mamá ¿Pica? ¡Uy, hola! Aquí hay un extraño Amo, permíteme explicarte Este caballero se perdió en el bosque Y quiere ir a... Amo, quisiera distraeros un momento Y deciros que yo estuve en contra desde el principio Lumière tuvo la compañía ¿Quién eres? ¿Y qué haces aquí? Es que me, 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 me perdí en el bosque No eres bienvenido Pe, 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 perdón ¿Qué estás mirando? Nada ¿Has venido a ver a la bestia, verdad? Esta era fue sin querer Solo quería un refugio, es todo ¡Yo te daré tu refugio! ¡No, no, no, no! ¡Por favor! ¡Ay, no!